I want it all said I want the world, yeah I want the world, I'm coming and getting, don't care what you heard Únete a los miembros del canal, en este canal y en mis otros canales, para ver los videos en mi canal antes de que salgan Y dedícale esta canción a tu amor de Jimin Jimin es conocido por su conexión especial con los fans Ha sabido expresar también sus sentimientos en presentaciones y en las redes También a través de sus canciones Cuando se trata de dedicar una canción a tu primer amor La música de Jimin es increíble Su canción más romántica es Serendipity Es una balada que se destaca en su repertorio La melodía enmarca los ritmos a través del suave pop Y logra transmitir la esencia del amor en su forma más pura y espontánea La letra aborda el encuentro fortuito de dos almas destinadas a estar juntas Una historia que muchos pueden encontrar resonante y emotiva La narrativa de la canción celebra el encuentro de dos personas Que contra todo pronóstico se hallan y completan mutuamente Explorando juntos el viaje del enamoramiento El narrador a través de la voz de Jimin expresa Su agradecimiento y asombro por haber encontrado a esa persona especial Que trae alegría, motivación y seguridad a su vida Y Jenny confirma oficialmente la creación de su sello personal El 24 de diciembre la idol reveló en su cuenta personal de Instagram Que a partir del 2024 sus esfuerzos en solitario Se llevarían a cabo a través de Odatelier OA Una compañía que estableció para aventurarse en actividades en solitario Hola soy Jenny Afirmó Este año estuvo lleno de muchos logros Y estoy muy agradecido por todo el amor que he recibido También estoy emocionado por lo que está por venir Ya que comienzo mi viaje en solitario en 2024 Con una compañía que he establecido llamada OA Por favor muestren mucho amor por mi nuevo comienzo con OA Y por supuesto Blackpink Gracias Odatelier fue cofundada por Jenny y su madre en noviembre de este año Pero actualmente no hay otros artistas afiliados al sello y el sitio web oficial Ha seguido fallando debido al alto tráfico Debido a los otros artistas afiliados al sello y el sitio web oficial Ha seguido fallando debido al alto tráfico Debido a las emocionantes noticias del lanzamiento Anteriormente Jenny junto con otros miembros de Blackpink Firmaron contratos exclusivos con YG para actividades grupales Con Jenny estableciendo su sello Los miembros de Blackpink ahora participarán en actividades Bajo el enfoque de Por Separado Pero Juntos Y YG Entertainment pierde $64 millones en valor de capitalización de mercado Luego de la salida de G-Dragon El 22 de diciembre el precio de las acciones de YG Entertainment Concluyó en $52,000 a aproximadamente $40 Marcando una tendencia a la baja por cuarto día consecutivo de negociación Esta disminución que representa una caída del 5,11% Se ha atribuido en gran medida a las recientes noticias sobre G-Dragon Que influyeron en el rendimiento de la acción En un lapso de cuatro días Las acciones de YG Entertainment experimentaron una fuerte caída Cayendo $2,800 Wons Aproximadamente $2,16 De $54,800 Wons $42,19 A $52,000 Wons $40,03 Una disminución del 5,11% Esta caída eliminó aproximadamente 83,5 mil millones de Wons Alrededor de $64 millones de dólares De la capitalización del mercado de la compañía Que ahora asciende a 963,9 mil millones de Wons 742,6 millones de dólares Esta no es la primera vez que G-Dragon afecta las acciones de YG Ya que en junio de este año YG Entertainment perdió $130 millones en valor De capitalización del mercado Luego de la noticia de que G-Dragon No renovó su contrato Y Park Joo-Chun ordenó pagar a su agencia 500 millones de Wons $385,000 Por iniciar actividades a través de la compañía De un amigo El 24 de diciembre Hora coreana Yonab News Informó Que la división de la conciliación civil 45 del tribunal del distrito central de Seúl Falló recientemente a favor de la empresa gestora Haifan Together Anteriormente conocida como Yespera En una demanda contra Park Joo-Chun Y su agencia anterior Sea Entertainment Yes El fallo decía Los demandados son solidariamente responsables De pagar al demandante 500 millones de Wons $385,000 A estadounidenses E intereses Haifan Together Había firmado un contrato de gestión Exclusiva con Park Joo-Chun Hasta 2024 Negociando a través de CGS Entertainment En enero del 2020 Sin embargo En mayo del 2021 Park Joo-Chun solicitó La rescisión del contrato exclusivo Con Haifan Together Cuando las negociaciones fracasaron Envió junto con CGS Un aviso indicado Que podía rescindir el contrato exclusivo Si no se pagaba La tarifa de liquidación Tras el incumplimiento De Haifan Together Park Joo-Chun Les notificó La terminación del contrato Y comenzó sus actividades De entretenimiento A través de otra empresa De gestión Denominada anteriormente Empresa A Dirigida por un conocido Posteriormente en agosto del 2021 Haifan Together Presentó una orden judicial Contra Park Joo-Chun Prohibiendo apariciones En transmisiones Y actividades De entretenimiento Que el tribunal Confirmó Sin embargo A pesar de la decisión Del tribunal Park Joo-Chun Continuó sus actividades En el extranjero Incluidas presentaciones Y patrocinios Junto con A Haifan Together Luego presentó Una demanda Solicitando 500 millones de wons En daños Y perjuicios Contra Park Joo-Chun Sijis Y A Citaron infracciones De sus derechos De gestión El tribunal Determinó Que Park Joo-Chun Violó la orden judicial A partir de actividades De entretenimiento A través de la compañía Sin el consentimiento De Haifan Together Y Sijis Participó activamente En eso Aunque Park Joo-Chun Y otros Argumentaron Que el contrato Exclusivo Fue rescindido Legalmente Debido a que Haifan Together No pagó La tarifa De acuerdo Al tribunal El tribunal Confirmó Que el acuerdo Se pagó De manera oportuna Al revisar Los registros De transacciones Financieras Sin embargo El tribunal No aceptó El reclamo De Haifan Together De impedir Por completo Las actividades De entretenimiento Ya que La indemnización Solicitada Se basó En la premisa De que Park Joo-Chun Participaba en actividades A través de otra Empresa gestora Y los internautas Están entusiasmados Cuando Jenny Se aventura A crear Su propio sello Aunque Jenny No ha confirmado La noticia Muchos medios De comunicación Informaron que Jenny Fundó su sello Personal Odatelier En noviembre pasado Un sitio web De supuesto sello Que actualmente Está inactivo Debido al aumento De visitantes Afirma O a que significa Odatelier Es un espacio Que tiene como objetivo Crear cosas nuevas Que llamen la atención De una manera diferente A lo habitual O esperado Es un sello Fundado por la artista Jenny En noviembre Del 2023 El sitio web También incluía El perro de Jenny Como su artista Además de la propia Jenny Como existen Múltiples derechos De marcas registradas Bajo el nombre Y el logotipo De la empresa Los internautas Comenzaron a hablar Sobre la iniciativa Empresarial de Jenny Algunos comentarios son Oh, entonces Ella de hecho No renovó Su contrato individual Con YG Vaya Jenny es tan icónica No puedo esperar Por el álbum Solista de Jenny Me encanta esto Si mantiene Sus promociones Grupales Bajo YG Y tiene sus actividades Individuales En otros lugares Con suerte No habrá una pausa Larga Realmente espero Que esto no sea Otro sello de YG Estoy deseando Que llegue esto Pero ¿Cuáles son tus Pensamientos Al respecto? Y los pensamientos Son estos Sobre un fan masculino Al conocer a Sehun De EXO La historia inicial Etiquetaba a Sehun Y venía con la leyenda Vía a Sehun De EXO Él dijo Estaré Redondeando las cosas Desde que explotaron Mis mensajes directos Conocí a Sehun De EXO Lo encontré En la intersección De Chong Dam No me refiero Al candidato A la alcaldía De Seúl Hong Sehun Su cara es muy pequeña Y es alto No estaba No estaba con ningún Miembro de EXO Y estaba solo Llevaba una máscara Pero como soy fan Lo reconocí Al instante Su piel es buena Aunque solo puedo Verle los ojos Es guapo Parecía como si estuviera Simplemente de paseo No había ningún gerente Le rogué que por favor Se tomara una foto Conmigo Su personalidad Es buena Y su tono Era amable Reveló un fan ¿Y qué pasó cuando V de BTS Se cansó de que un fan Lo enviara junto a Jungkook? V de BTS Respondió a un ARMY Que le envió Con su compañero Jungkook En Weverse El idol Publicó una actualización En Weverse Diciendo que quería Dormir más rápido Y preguntó a los fans Si tenían alguna sugerencia Sobre cómo conciliar El sueño Rápidamente Un fan Respondió al comentario Diciendo Si Opa Puedes mirar fotos De Jungkook Opa A quien amas V luego respondió Al comentario Con Sal de tu imaginación Ahora No está bien ahí Dijo V en Weverse Muchos fans Apoyan a V Sus comentarios Diciendo que Aunque pueden ser divertidos Entre los fans Este nivel de envío Puede hacer que los idols Se sientan incómodos Pero tú ¿Qué opinas Sobre todos Estos comentarios Y estas noticias? Como es ¿Qué opinas es? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas es? ¿Qué opinas es? Gracias.